Cuando recordar no pueda Donde mi recuerdo irá Una cosa es el recuerdo Y otra cosa recordar Cuando la tierra se trague Lo que se traga la tierra Habrá mi recuerdo alzado En la ancla de la ribera Recuerdos de mis amores Quizá no debéis temblar Cuando la tierra me trague La tierra os liberará En la ancla de la ribera En la ancla de la ribera En la ancla de la ribera Gracias por ver el video Gracias por ver el video